Ok, vamos a mandar un temita, oye el bonitito estilo, León, Guanajuato, Ciudad Cumbia, oye nomás como dice, oye nomás como suena Creaciones y diseños, oye si se baila Oye si se vive y se goza, oye para el chano, oye todo lo deportivo adoro presente, toda la gente bonita, proyección solidera, y que suene música, y que suene cumbia Dale like, y suscríbete Tengo que resuena Ese panchote Ahí te va a aparecer mosca, oye esta sin la Colombia Y ese viejo Toda la noviza La deportiva 2 Ritmo que retumba Ritmo que resuena Ahí con ese chano Y ese chaneque Ahí te va a aparecer chillas A llevar el arcochefe Ya bailan los muchachos del ritmo de tantito Y bailan los muchachos del ritmo de tantito Más pibes Más pibes Sao Sonido Martínez Más pibes Más pibes Más pibes Más pibes Ahí no más con ese parecejera Y todos los traviesos trece Ahí te va a aparecer gacha el cejo Este chinito el chapas Que suene pa' nalguita Ahí te va para ese papá Hoy está el chilo Y todos los travisos 13 La maldita deportiva 2 Y los travisos 13 Ahí te va para Cintia Y su llena hasta el cielo Ese Manuelito, el Saulo Y toda la familia González López Ahí te va para ese marco Ok, ahí quedó Ahí quedó ese temita Sonido Martínez